Siente el amor en la vida Conéctate con la verdad La naturaleza nos habla Respóndele y respétala Siente la melodía De esta canción natural Escucha la madre tierra Siempre tiene algo que enseñar Conéctate con la verdad Siente siempre amor natural Oh no, 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 no Oh no, 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 no El cielo y sus estrellas nos guían Cuando todo es oscuridad Absorbe todo en la vida Eres libre y natural El viento trae al amor Siente la paz en tu interior Todo en armonía Es la fiesta natural Todo, todo, todo en armonía Es la fiesta natural Y escúchala más de tierra Siempre tiene algo que enseñar Conéctate con la verdad Siente siempre amor natural Oh no, 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 no Todo en armonía Es la fiesta natural Es la fiesta natural Todo, todo, todo en armonía Es la fiesta natural Escúchala madre tierra Siempre tiene algo que enseñar Conéctate con la verdad Siente siempre amor natural Es la fiesta natural O, no, 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 no O, no, 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 no O, no, 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 no Siente amor, siente, siente en tu corazón Siente amor, siente, siente, siente a tu corazón Siente amor, siente, siente, siente a tu corazón Siente amor, siente, siente, siente a tu corazón Siente amor, siente, siente, siente amor Siente amor, siente, 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 siente amor Siente amor